Disfrutémoslo. Un aplauso para David Bimbal en la red. ¡Oe, oe, oe! ¿Lo digo o no lo digo? ¡No lo digas! ¡No lo digas, no lo digas! ¡Que lo digas, que lo digas, que lo digas! ¡No lo digas, no lo digas! ¿Cómo están los Máquinas de la Resistencia? ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¿Estás bien? Yo estoy muy bien, estoy... Es que, no sé si os habéis dado cuenta que... Claro, es que has entrado con un nivel de energía, lo que suponíamos de esto, pero... Has entrado como un puma. ¿Quieres que lo intente de nuevo, más tranquilo? Es que la entrada, tenemos repetición de... Es que yo lo he visto desde aquí, es como soltar un guepardo. Y además, no sabía lo que me iba a encontrar. Y dice, sí, aquí está la... Después ya entraste al programa, pero no sabía si me iba a encontrar una pared enfrente o lo que sea. Como que entrar cometido, ¿sabes? Tú has salido con esa energía sin saber si había un muro. Efectivamente. Básicamente. ¡Felicidades! 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 Es que... ¡Felicidades! Te veo en la gloria, ¿eh? Perdón, es que... Me recuerdo a mis hijos cuando van al parque de bolas. Pero... ¿Al parque de bolas? ¿Por qué has sacado la cartera, nada más verle? ¿Le vas a dar dinero? ¡Felicidades! ¡Felicidades! No, no, eres ya un fan que te quiere tanto que te da dinero. Nada. Yo he sacado esto para darte la tarjeta. ¿Qué tarjeta? La que tienes ahí, la de... Imagina que te digas. La del Cruz de Fan. A ver, a ver. ¿Qué tarjeta? Ah, ya sé, cuando la ha quitado. Pues así es increíble que le robase la cartera a Bisbal. Hace mucho tiempo que no llevo cartera. Es que me ha dado una tarjeta el chaval. ¿Tú tienes cartera? ¿Quién lleva cartera hoy en día? Yo no llevo cartera tampoco. Yo llevo el teléfono siempre. El teléfono y... Pero y tú, por ejemplo... El DNI, pues también digitalmente. El DNI no hace falta. No hace falta. Por eso mismo. ¿Llaves de casa? ¿Llaves de casa también? Siempre hay alguien. También con el teléfono. Haces así, ¡pam! La puerta está abierta. Pero tú no... Eso es nivel, ¿eh? ¿Cómo se nota el dinero, tío? Pero tú no vivirás... Pero, pero... Es como si viveses en la Bisbatcueva. Como, ¿sabes? Como un... Pero sobre todo ha sido... Siempre me ha hablado mucho imitar, imitar las voces. Y por eso es verdad que dices, la puerta está abierta. Sí, como voz de... Como voz de autómata. Sí, ¿verdad? De doblaje, de actor de doblaje. Pero tú... Oye, un placer conoceros, ¿eh? Igualmente, señor. ¿Verdad que sí? Oye, la verdad que más. Eh... Bueno, qué guapo, ¿eh? Porque... Mira, mira, mira. Una pregunta. ¿Se ve todo el público normalmente en el programa o no? Porque normalmente siempre se ve como la primera fila. Claro, porque... Hay un pedazo de público espectacular. Pero se puede ver. Se puede ver. ¡Verdad! 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 Hay mucha gente. Hasta arriba de personas. Pero tenemos que hablar un poco de por qué esa existencia, o sea, la insistencia que has tenido conmigo... Años, años llevamos. Pero ¿cómo es posible? Es que por eso te decía ahora lo de... Es un gran fetiche que tienes algo conmigo. No, porque yo siempre... A ver, porque yo siempre te he admirado y porque nos hemos hablado mucho de ti y tal. Y yo siempre decía que venga un día, se lo decía Ricardo, que venga, que venga bien mal. Y te lo juro, yo tenía muchísimas ganas de venir. Lo que pasa es que no se dieron las circunstancias, he estado un montón haciendo un montón de proyectos, pero tenía muchísimas ganas. Y vi a Itana, vi a Mimi, he visto... Te lo pedían. Te me lo pedían, oye, ven al programa. Y digo, oye, iré algún día, claro que sí. Ha tenido que pasar tiempo y finalmente se ha hecho carne y ha aparecido aquí. Es que... Mira, tenéis, por ejemplo, aquí... Mira... Rafa y Roger... O sea, aquí han venido los máquinas más máquinas de la historia de los máquinas. Aquí han venido... Pero por eso toda esa montaña de máquinas... Claro, tenía que culminarse con The Makinest. Es que... Pero, por ejemplo, ¿quién te falta? ¿Quién considera así que... ¿Quién falta por venir? Sí, por ejemplo, ha venido Pau Gasol, por ejemplo. ¿Pau Gasol? No, bueno, en pandemia. No, tenía otra máquina. Llega llamada. Pero ha estado Fedren y tú, y Rafa Nadal. ¿Y Fernando Alonso? No ha venido. Bueno, es que ese también, vamos a ver. Vaya máquina. ¿Cómo has venido tú hoy? Tienes un cardio, tienes un corazón. Yo he venido aquí, pues mira, te voy a decir una cosa, muy buena pregunta, porque la verdad es que me ha costado más venir aquí, que yo me pensaba que ya era difícil el acceso al teatro Albénix. Vale. Y más difícil todavía este acceso. ¿Por qué? Porque encima de todo ha coincidido con un granizado, ¿verdad o no? ¿Te ha pillado el granizo? Es que vosotros igual lo habéis visto solo al principio, pero se ha hecho de noche en Madrid hoy. Alucinante. O sea, ha empezado a caer la lluvia. Me ha pillado. Tú tienes pinta de ser una persona que se enfrenta a los elementos, o sea que... De hecho, siempre que voy a mi tierra, Almería, hace un brindazo que frío. Me ha asustado, porque de pronto... O sea, un grito ahí de la matanza al gorrino y de... Era solo alegría por Almería. ¿Dónde están los socios? Están los socios allí, claro. Viva mi tierra, un beso muy fuerte. Claro que sí, hombre. Viva mi tierra, un beso muy fuerte. Pero... Tú... Tú nunca has salido, estás allí en tu casa. Tú tendrás un buen... Tendrás terreno allí. Tendrás terreno para salir, a pasear. Claro. En tu casa. Sí, sí. A mí me pega que tú de pronto entras una tormenta y que tú sales sin camiseta a decir ¡Detente! Tú, no te... ¡Detente, por Dios! ¡Detente! Está en peligro la humanidad. Bueno, la verdad, sinceramente, bueno, con Filomena lo pasamos... Realmente... No la pudiste evitar, ¿eh? No la pude evitar. Ahí hice todo lo que pude, pero no... Tú vas al monte por ahí, te puede venir un día, ¿eh? Me gusta la bicicleta. La bicicleta de montaña, si quieres, la probamos un día. Y si no estás en condición física, no pasa nada. Te pongo una bicicleta ya... Yo estoy en condición física, ¿eh? ¿Pero te gusta la bicicleta? ¿Pero por qué has insinuado que yo no estoy en condición física? No, porque... No, no lo he insinuado, él simplemente ha dicho... Mira este antebrazo, tócalo. Pero eso es por lo que yo he visto varios programas tuyos y ya he visto que... Y ya he visto que tu parte muscular fuerte es el antebrazo derecho. Sí. ¿No? Sí, es lo más fuerte. Esto... Después... Esto hierro. Después tienes que tener en cuenta que hay recuperadores y eso es peligroso porque... Te sientes recuperado y quieres más. ¿A qué te refieres? Pues a la parte que entrenas habitualmente, del antebrazo. Ya, que hay que descansar también. Bueno, pero también me han dicho que tienes novia, ¿no? Sí. Recientemente, ¿no? Bueno, pero quiero decir... Es que mira, escúchame, tú me has dicho que tenías una cosa conmigo, me has estado estudiando y yo también te he estado estudiando. ¿Qué datos tienes? Básicamente los que te he dado hasta ahora. Pero... 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 Tú... Pregunta, ya que has sacado todo el tema. Tú, cuando estás en pareja, como ahora, abandonas totalmente, digamos, tu propio... ¿Sabes? Ya te entiendo. No, ya te entiendo lo que estás diciendo. O sea, tú estando en pareja cortas las pajas de raíz. Bueno, yo creo que el autoplacer es importante en la vida. Es muy importante. Vamos a saber. O sea, primero... O sea, ¿cómo haces estas preguntas, tío? Primero. Pero has sacado todo el tema, ¿eh? Bueno, a ver, o sea, yo te diría otra vez de hacer una broma, pero... Pero tú has ido más allá. Quiero saber si tú estás yendo también más allá. No, vamos a ver. O sea, vamos a ver. Si tú tienes en cuenta que yo tengo que viajar y me voy a México, me voy a Argentina, me voy a otro lado... ¿Usted cree que eso lo hace cualquier persona? Te puede cambiar la voz, David. ¿Sabes lo que te digo? Te tienes que cuidar la voz. Está comprobado. Está comprobado. O sea, vamos a ver. O sea, si vas a hacer, por ejemplo, un montón de posiciones y tal, ya tienes que emplear la parte física. Pero si estás relajado, eso no te va a cambiar el tono de voz. Pruébalo. Sí, pero... Pero... Hostia, vamos a hacer un karaoke. Hacemos un karaoke y... Venga, tío, que sí, que eso es muy simpático en el teléfono. Venga, mire, que sí, que sí. Un karaoke. Un karaoke, así. Pero... Venga. Pero un karaoke... ¿Qué micrófono? Ah, amigo. Bueno, perdón. Hay cinco mujeres tinerfeñas que están pidiendo karaoke. ¿Sí? Pero, a ver, igual podemos... No, pero yo no voy a cantar, yo no. No, yo no. Que tú cantas, o sea... Sí, 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 sí. El karaoke canta todo el mundo. A ver, igual, igual puede poner... Sí, sí, pero ¿dónde están los...? Ah, claro, si no hay monitor, el monitor está para la cena. Está para el otro lado. Bueno, no importa, pondremos la oreja allí. Igual puede buscar Miguel en YouTube directamente, la letra. Sí, mucho mejor. ¿Pero de qué? ¿Cuál quieres? No podemos poner, por ejemplo, el karaoke ahí en... O no se puede. Supongo que sí. ¿Se puede? ¿Se puede? Pues, por ejemplo, cantaba... He cantado canciones de todo tipo. He cantado canciones, pues... He cantado canciones de Alejandro, he cantado canciones de... ¿Alejandro Sanz? Sí, he cantado canciones de Manolo Escobar. ¿De Alejandro cuál? ¿Sabes qué...? Alejandro cantaba Corazón Partido. Dios. ¿La cantamos o qué? Búscala, búscala. Búscala. Hasta el punto de decir Corazón Latino, ¿eh? ¿Te imaginas? ¿Sabes que el otro día me escribió, cuando dijiste que venías, y me dijo, te va a caer muy bien, me dijo que te mandas un saludo, y que me dijo, imita muy bien a otros cantantes? Es verdad. Bueno, a otros cantantes. A ver, que no se pase Alejandrico, ¿vale? Bueno, Alejandrico, te mando un besito muy fuerte. Un abrazo para Alejandro, que está ahí. Bueno, a veces... A veces me sale cantar por mi compañero, por Antonio Orozco, que tiene una voz peculiar. Es difícil de hacer, ¿eh? Es difícil, pero si le echa un toquillo de... A ver, dice así. Dice... Tiempo... Bueno... ¿Tiene la letra? Loco, me parece poco Tenerme que aprender Que tú no estás Tiempo... Yo siempre que lo veo Te voy cantando A ver, pero ponle Ponle corazón partido Que claro es que es la más mítica O sea, hace años que no la canto Pero venga, Si esto es como Si está en tu casa No pasa nada Pero ¿y qué? ¿Dónde te la ponemos? ¿Hasta el estribillo? ¿El principio? ¿Hasta llegar al estribillo? Bueno, desde el principio Venga, desde el principio Venga, pero ponla alta, ¿eh? Que se escuche aquí A ver, buscala Pero tú cantar sí Pero él tiene que cantar Porque fuera está lloviendo Ya, ¿sabes? Él tiene que empezar así ¡Pum, pum! Tiritas pastecos Vale ¡Alto, alto! Ahora tienes que hacer esto, mira Yo no, yo no Que sí, hombre Mira, sí, mira Esto, mira Mira qué bonito, ¿eh? Ahora ¡Pum! Yo no, yo no Tiritas de corazón Partirás tu corazón Ah, mira, ahí está la letra Venga, Alejandrico Va por ti Ya lo es Que no hay dos sin tres Que la vida va y viene Y que no se detiene Y qué sé yo Dice así Pero miénteme Aunque sea Dime que algo queda Entre nosotros dos Que en tu habitación Nunca sale el sol Ni existe el tiempo Ni el dolor Llévame Si quieres a perder A ningún destino Sin ningún porqué Vámonos Ya lo sé Que me va a curar el corazón Para ti Quien llenará de primaveras Este enero Y bajará la luna Para que juguemos Dime si tú te vas Cariño, mío Quien llenará de primaveras Y me va a curar el corazón Para ti Oh, 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 oh ¡Esa! Me encanta esta parte Me encanta Oye, ¿nos sentamos? ¿Quieres sentar? Ya Yo creo que ya A las alturas Que llevamos Madre mía Llevamos casi Tres cuartos de hora De entrevista Vamos a probarlo A ver cómo nos entre Yo creo que ya Llegados a este punto ¿No crees que ya Es mejor ya tirar Hasta el final Como cuando dices Nos acostamos para una hora O ya no nos acostamos Vale, perfecto ¿Sabes lo que digo? Imagínate Feria de Almería Bueno, vale Son las seis Qué maravillosa Tarde y noche Hemos vivido en la Feria de Almería Tú en Almería Tú Oye, te voy a necesitar En todos los conciertos, macho Tú En Almería ya Estas cosas quedan Tú tendrás ya Que la medalla de Almería La constelación de Almería O sea, se te habrán dado Todos los honores La constelación La constelación Hemos subido al Canal Alto Que tenemos el observatorio Más importante de Europa Pero se te habrán dado Todos los honores de Almería O te queda alguno No, a ver Eso ha sido una sorpresa Por ejemplo Lo del hijo predilecto de Almería No te creas que es que Yo me lo esperaba Ni muchísimo Hijo predilecto Hijo predilecto ¿Cuándo ha sido eso? Y hace prácticamente Dos o tres meses Ahora ya Sí Y después Al día siguiente Me concedieron El hijo predilecto De Andalucía Y no me lo podía creer ¡Buenos míos! Niño Pero sí es verdad Perdona Perdona Pero llevan poniendo Actuaciones próximas tuyas Un cuarto de hora ahí abajo Que no lo he visto en la vida Muchas actuaciones Pero hay algún día Que no actúes de aquí a octubre Es increíble Bueno, ahora viene Que viene la gira De concierto Va a ser duro Va a ser duro Pero más duro ha sido El 30 de nube Más duro ha sido La gira del Teatro Albénix Porque cantar Cinco semanas Veinte noches Ojito Pero ha sido para mí Un tour de Francia Te lo digo en serio Un tour de Francia Un tour de Francia Pero Perdón Ahora ponemos el videoclip Pero Yo es que estoy interesado Yo no te lo he preguntado Yo estoy interesado En cómo hacerlo De Andalucía Porque yo he pedido Aquí en diversas ocasiones Que se me conceda algo ¿Qué, eh? No sé si es la forma De hacerlo A ver, ¿cuál? Porque yo no me he mandado Nada, nada Ni una triste Ni la galleta de Andalucía Ya no la medalla No me han dado Ni la bufanda de Andalucía Pues con este programa Te deberían de dar todo Porque lo está haciendo Espectacular Chaval Aquí Yo lo voy diciendo Os pregunto a la gente Que os han condecorado Con cosas Digo, pero claro Es que Lo cierto es que No te lo esperas para nada Simplemente Yo sí me lo esperaría Yo me lo esperaría Pero creo que por eso No me lo dan Creo que por eso no me lo dan Bueno, perdón La promoción de cosas Hay que promocionar La gira Un montón de actuaciones No, la gira va a ser espectacular Sinceramente Voy a hacer algo Completamente diferente Porque se supone Que cuando tú sacas un disco Que voy a sacar Pues más entrado A la temporada final En otoño Se supone que ese año De salida del disco No hace gira ¿Vale? Se supone que la gira Que le pertenece a este disco Seguía para el 2024 El verano Pero sin embargo No he querido esperar Todo de golpe Sí, he querido Terminar el vigésimo aniversario Del Teatro Albéniz Y automáticamente Arrancar con la gira Que no tengo el disco Todavía Pues con toda la gente Escuchando todas las canciones Es verdad Pero se me ocurrió Hacer la gira Y cómo no Cantar canciones Que todavía la gente No ha podido escuchar Porque el disco salió en set Buena idea Entonces me da felicidad Porque para mí Va a ser algo Completamente diferente Es decir Voy a cantar canciones Chulísimas Y la gente estará como Claro Es bonito Mira La gente conoce Por ejemplo Ajedrez Que la he disfrutado Un montón Conoce por ejemplo Va a ver también Una balada que se llama Igual que el disco Me siento vivo Que es una precisidad balada Yo creo que Hace mucho tiempo Que no tenía una compilación De baladas Tan importante Como en este proyecto Te sale bien la balada a ti A mí siempre me han gustado mucho Y sobre todo En los conciertos Siempre te da la oportunidad Pues bueno De hacer canciones rápidas O de ¿Alguna vez tú has visto Gente que se ha enrollado Igual por primera vez En una balada tuya? O sea Que tú estés en un concierto Y de pronto veas Que a dos hay que darle con un palo Algún morreillo Ha tenido que separar gente Pues sí lo he visto Sí lo he visto Y me ha gustado mucho Las cosas como son He tenido como Cierta envidia también ¿Sabes? Cierta envidia en el momento Me gustaría estar en un conciertillo Ahí con Rosanilla Y ahí venga dale que te pego Claro Pero eso se podría Bueno nosotros lo hemos hecho ¿Qué habéis hecho? Y fuimos a México Hombre Estuvimos Fíjate O sea Fuimos a México Estuvimos el año pasado O sea ¿Enrollasteis en un concierto? Sí ¿En directo? En directo Y aparte había O sea Pero y se paró el concierto Vamos a un concierto Que había 60.000 personas Porque fue en el Foro Sol De México Mucha gente Y llego A la Mi silla Quedo así de pie Y justamente la persona Que había delante de mí Era la vicepresidenta De mi club de fan de México Dios Digo Por favor Te podría haber tocado La silla de ahí O algo así Y me tocó con ella ¿Es verdad o no? Y estuvimos toda la noche Pues bailando con ella Disfrutando y tal Sí Pero y Rosanita ¿Quieres una cervecilla? Y digo Pero y perdón Pero lo que no he entendido Pero y cuándo Pero En una de las canciones Me digo Oye Gracias por Por este concierto Que lo preparó ella Y la Y le di un morreillo Claro que sí Y eso fue espectacular ¿Tú la has probado? Yo no Siempre Me dice ¿Tú lo has probado alguna vez? ¿El qué? ¿Si he probado alguna vez? Un morreillo en un concierto Es que yo al no ser músico Claro Que antiguo eres Por favor O sea Pero yo de público Sí Yo de público Me han tenido relaciones sexuales En un concierto Qué brutal En un concierto de extremoduro ¿Crees que estos datos Por ejemplo La pregunta ¿Crees que estos datos Tan espectaculares Te acercan a la medalla? Puede ser Puede ser Puede ser Me imagino al presidente De la Junta de Andalucía Diciendo Habrá que darle ya la medalla Al chaval Y después He follado en un concierto Y bueno Pues nada Pues para otro chaval ¿Cómo se llama el tema? ¿Del que tenemos? Guillo Se llama Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya me lo han dicho antes Lo tenemos por ahí A ver si os gusta Que está guapa Lo ponemos Venga vámonos A grabar los ángeles Vale A ver si te gusta Ay, ay, ay A ver Ay, ay, ay Me acuesto sin tu boca Y pienso Ay, ay, ay Un beso como los que tú me das No hay Y ya no aguanto más Si no estás Si no estás Si no estás Si no estás Eh, eh, eh Pero... Tú das clase, ¿no? Sí Déjame Déjame que te lleve Te llevo yo Vale Pero así, así Es que no me acostumbro Te llevo yo Venga, vale Pero yo sé Bachata bastante Venga, te, coño Vaya, ya voy No, para allá Para allá Ah, vale Un, dos No, es Siete Siete, ocho Y... Ay, ay, ay Mira, mira, mira Ahí está No se puede No se puede Te iba a hacer justo la figura guapa Rodillazo en los huevos No, es que Es que coordino mal Relaciones sexuales Último mes Cuenta No puedo decir eso A ver, no puedo decir eso tampoco Porque, la verdad Sinceramente Es verdad que he visto esas preguntas muchas veces Con algunos invitados No, no La cagas al final Ya sé Seguro que aquí Hay una apuesta Que... No, no, no No era si nos sentábamos o no Pero digo Es que ya Hagamos el récord de entrevistas sin sentarse Vale, perfecto Yo esto lo he visto Y también lo veo innecesario Y te voy a explicar por qué Porque es que Viene una persona aquí Y dice Oye, guanta no sé qué Y tú dices Pero es que esa respuesta No te pertenece a ti ¿A qué te refieres? Pues porque tú dices eso Por ejemplo Esta respuesta no es solamente mía Pues pero justo hoy Que estáis aquí Tiene que ser Rosanita Pues adelante, adelante Porque son un equipo Acercarle, acercarle un micro ¿Eh? Vale, pues ya está Acercarle, acercarle un micro Rosanita, hija ¿Tú quieres que yo cuente las cosas como son? Escúchame, yo la conozco Yo la conozco Se está riendo Pero está haciendo con la cara así Así que lo siento mucho Rosana, di tú el dato Dilo tú Que no, hombre Que no Estoy halagada por el interés Por nuestra actividad íntima De verdad David, muy halagado Porque soy dos personas Que da gusto verlas O sea, porque Vosotros es como ver Aparendose a dos jaguares Yo ya me... No, pero yo... O sea, yo me imagino Por ejemplo Yo me imagino Por ejemplo A David Con todas las informaciones Que ha tenido De todos los... Bueno, todos los artistas Que han venido por aquí Lo tengo todo apuntado Y lo tiene todo apuntado Y después en su casa No te los imaginarás Después en la casa Bueno Yo me lo tengo Todo apuntado en un blog Eso ya es un fetiche tuyo Tío, te lo digo en serio Lo que pasa es que Ha generado como una regla Sí Pero que yo eso lo veo Bueno Pero estáis bien Estáis contentos en ese sentido Sí Si quieres te doy permiso De decir No las veces Sino la última vez Venga, perfecto Joder, Rosanita A nivel legal Ya está todo hablado Por tanto Pero me ha encantado ¿Por qué? Porque ya es una decisión Que hemos tomado entre dos personas Eso es, eso es No que viene un tío aquí O una tía y dice Sí, no sé qué Vale, perfecto Pero ha hablado con tu niño Con tu niña Vale La última vez Ha sido recientemente En el camerino aquí No, no Sin pensarlo La verdad es que Dilo, dilo Hoy me he levantado Un poco aturdido Fue anoche Fue anoche 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 Pero si está sudando Y todo, Rosanita Bueno, ya está Ya está Se ha aclarado todo Se ha hecho todo Vale Algo es algo, ¿no? Algo es algo muy bueno Entonces ahora ya David llega a su casa Y se lo imagina Y yo ¿Sabes? Y así va diciendo Este, pues mira Este programa Y digo Y dentro de una semana Digo seguro que hoy Porque le gusta a ellos Los domingos por la noche Seguro que ahora ¿Tú lo has dicho? Espérate Espérate un momento A ver Padres y madres Yo ya saco Conclusiones, David Yo ahora digo Le gusta follar Cuando hay elecciones ¡Gracias! 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 Gracias!